Así se observan en los monitores y celulares de los moradores del barrio Juan de la Cruz, que desde ahora cuentan con un sistema de cámaras y alarmas comunitarias para contrarrestar la inseguridad. La licenciada Josefina Belín, como presidenta del barrio, manifestó. Viendo la inseguridad que hay en nuestro barrio, hemos decidido en diferentes reuniones que hemos tenido en la Casa Barrial con los moradores, instalar las cámaras y alarmas. El ingeniero William Solórzano, que es experto en esto, estamos con él, él nos está ayudando para realizar este trabajo, este proyecto que tenemos ya en mente. Pero nuestro barrio, los moradores están apoyando, están apoyando gustosos porque ven el trabajo que se está realizando y es muy oportuno por tanta cosa que está sucediendo en los diferentes barrios de la ciudad. Y por eso hemos decidido y estamos ya instalando las cámaras y alarmas en nuestro querido barrio. Los moradores del barrio Juan de la Cruz están invirtiendo mil ochocientos dólares en este sistema de vigilancia, manifestó. Este proyecto, esto cuesta, ¿no? Entonces los moradores están aportando con veinte dólares para completar. Estamos instalando en el primer sector porque al barrio se ha dividido en cuatro sectores. Estamos aquí con la calle Gavino Rivadeneira, veinticuatro de mayo y Juan de la Cruz. Ellos aportan los veinte dólares y tenemos que cancelar al ingeniero la cantidad de mil ochocientos dólares. Pero todos están aportando, hemos andado de casa en casa, están gustosos de colaborar y que se instale este sistema. Con este sistema, la delincuencia estará vigilada por los mismos habitantes del sector, expresó. Así es, eso estamos preocupados porque sí hay muchas personas que andan por aquí, delincuentes, personas que roban. Entonces con esto como que un poquito vamos, digamos, a hacer que estas ya no vengan para acá. Vayan para otro lugar, pero allá también otros barrios están también haciendo el mismo sistema de instalaciones. Tenemos que velar por la seguridad, velar por la seguridad de nuestros moradores, de nosotros mismos, porque usted ve a nivel nacional cómo está sucediendo tantas muertes que entran a las casas, disparan y no tienen respeto a las personas. Entonces por eso es importante iniciar con esto para si quieren alguna forma contrarrestar esta situación tan grave que está agravando a los barrios de la ciudad. William Solórzano es el encargado de instalar el sistema de alarma y vigilancia comunitaria. Sí, estamos trabajando ahora con lo que son las alarmas comunitarias. Nosotros tenemos nuestra matriz en la ciudad de Quito. Aquí yo me casé con una Macabea, me encuentro aquí en la ciudad de Maca, tengo una sucursal aquí, tengo también una sucursal en la provincia de Sucumbíos. Y ahora estamos incursionando ya hace un año, un par de años con las alarmas comunitarias. Ahí hemos visto la necesidad de los vecinos, me han solicitado de que les preforme, de que les ayude, que les capacite para ver cómo se puede hacer con este tema de la delincuencia. El sistema tenemos tres niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Este nivel 3 es el full que se llama. Viene con sistemas de alarma comunitaria que admite hasta 250 usuarios mediante aplicación móvil, mediante GSM también, mediante un mensaje de texto. Se encuentra con bocinas de perifoneo, se puede perifonear, llamar la atención a algún individuo. Se encuentra en lo que es el sistema de pánico, que emite una alerta sonora para que todos los vecinos se activen y puedan ayudarse entre sí. Y el sistema de cámaras de seguridad, que en este momento, en este barrio, se instalaron cinco cámaras de seguridad en full HD, en las, se podría decir, en las intersecciones más conflictivas. Entonces, este en sí es el proyecto. Este es nivel 3, proyecto nivel 3 para los que son barrios, incluso barrios grandes, o sea, barrios donde son, es bastante conflictiva la delincuencia y este tipo de cosas. El sistema ya está activo, en este momento está activo. Lo que estamos haciendo ahorita es terminar de enrolar las aplicaciones móviles a los vecinos. Entonces, ya el día martes tuvimos una reunión y estuvimos instalando, me parece que aproximadamente 25 vecinos ya tienen ya el sistema instalado. Ya pueden ver incluso, los administradores ya pueden ver las cámaras y lo que es el sistema de alarma, estamos esperando finalizar con los demás vecinos para poder hacer la instalación. El barrio Juan de la Cruz respira una atmósfera de tranquilidad con este sistema de alarma y vigilancia. Pero este jueves, con mucha pena, se velaba a don Joel Zúñiga, quien era morador de este populoso barrio de la ciudad de Macas, que ejercía el trabajo de tapicería. Sí, a las 6 de la mañana me llamaron diciendo que el señor Zúñiga ha fallecido. Él es un morador de nuestro querido barrio, ha vivido aquí toda la vida, ha sido un trabajador que siempre ha estado en su casita. Y estamos velándole aquí en la Casa Barrial, ¿no? Entonces, estamos invitando también a todos los moradores para que asistan, acompañen, porque es una persona muy conocida aquí en nuestro querido barrio. Nuestras sentidas condolencias para toda la familia de quien en vida fue don Joel Zúñiga. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate, Morona Santiago! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!